canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En este vídeo vamos a compartir cómo yo puedo añadir a un servidor Acti de la marca Acti cámaras de terceros. Como habíamos conversado en la marca Acti, los servidores que uno coloca en la computadora, una computadora la hace un servidor, como el que tengo yo actualmente, una computadora de escritorio. Y en esta práctica nosotros vamos a añadir una cámara que tiene como firmware NetOnline. ¿Qué es lo que va a suceder? Que yo lo voy a intentar añadirle y vamos a dar cuenta que nos da un problema. Este es un tema muy importante, da un problema y cómo yo lo puedo que reconozca. Porque él la va a reconocer, lo va a reconocer, estoy dándoles el escenario, la va a reconocer la cámara, llamemos una cámara genérica, una cámara IP genérica, la va a reconocer, pero no la puede mostrar en el servidor Acti. Entonces, esto en esto va a consistir, vamos a añadir una cámara IP genérica de procedencia china y él la va a detectar, pero no la va a poder mostrar. Entonces qué es lo que debo de hacer y cómo yo detecto que está dando ese tipo de problema. Estamos muy contentos con el grupo que hemos creado de WhatsApp. Hay muchos técnicos y profesionales que se dedican a la CCTV. Si tú eres técnico y te interesa participar o ingresar, me dices, no tiene ningún costo, me escribes a mi WhatsApp y yo te añadiré, me dices tu nombre y tu país. Bien, entonces, retornando al tema, esta es la interfaz normal que yo encuentro en la mayoría de cámaras chinas, que pueden ser muy buenas, ¿verdad? Este es el firmware que ellos manejan, ¿verdad? Este es el firmware. Ya habíamos conversado en el menú, en el video anterior, que era como yo podía instalar, llamémosle el frontend, que viene a ser del Acti. Donde yo lo añado, en la parte derecha, tengo las tres opciones de ver en vivo, ver video, videos pasados, y tengo lo que viene a ser es la configuraciones, ¿verdad? La configuraciones. Aquí yo tengo configurar, le hago clic y me sale, ¿qué me dice? Usuario, horario, sistema, etcétera. Pero yo voy a añadir un dispositivo, puedo añadir un dispositivo. En este caso voy a añadir, aquí tengo los mismos opciones, pero en un menú horizontal, dispositivos, y yo le voy a agregar, yo le voy a agregar un dispositivo, yo le presiono el botón agregar, le presiono el botón agregar, es lo que va a hacer, es decir, bueno, vas a agregar, en este caso el servidor Acti maneja tres versiones, o tres variables, se puede decir. Puedes añadir un inhibido, significa que son cámaras Acti, puedes añadir con protocolo OnViv, aquí esto le puedes poner Daguas, High Vision, le puedes poner genéricas, y tienes añadir manualmente. Manualmente, por ejemplo, tú pones una Acti y no la reconoces, ¿verdad? No la reconoces, le puedes ocupar o utilizar la tercera opción. En esta oportunidad yo creé, ¿por qué? Porque me di cuenta que me obligaba a colocar una contraseña, normalmente en las cámaras de procedencia chinas es admin espacio en blanco, no me permitió, entonces yo le creé un usuario llamado Bit11 y le puse una contraseña, y le puse es buscar. Entonces yo vi que él me detectó la dirección IP, el Mac, en este caso la compresión, el modelo, me dice que va a colocar en el canal 1, etc. ¿No verdad? ¿Qué es lo que me voy a dar cuenta? Aquí cuando estoy añadiendo, él me dice que por default, tengo 16 licencias libres para Acti y tengo una licencia de terceros libres, que no, o sea, no tengo que pagar. De igual forma, vuelvo a correr en parecidas las videos anteriores, le pongo buscar, él me va a buscar, y yo lo selecciono y le pongo aplicar. Entonces, al aplicar, yo me doy cuenta que en la parte izquierda me va a salir una X que parpadea, que parpadea, va y viene, va y viene. Este es un indicativo en que lo ha detectado, pero no lo puede mostrar, no lo puede mostrar. Tiene algún tipo de problema o el cable está dañado, pero no la visualiza, no la visualiza. Entonces me voy a vista en vivo, yo quisiera verla, le pongo, le puedo hacer doble clic, le puedo arrastrar a la pantalla que yo necesito y me dice conexión fallida. ¿Qué pasó? Él la detectó, pero no la puede mostrar. Entonces, ¿dónde me debo de ir? En lo que es las cámaras, yo le hago doble clic, donde está el localhost, le hago doble clic y se me va a dar las propiedades de que, de las propiedades, en este caso, que el servidor Active se quiere conectar, con qué propiedades Active se quiere conectar con la cámara. Hay algún tipo de problema, algún tipo como de conflicto que no se puede comunicar las dos. Entonces, si tú le haces doble clic, tú ves los valores de por default, de que por fábrica, que intenta Active conectarse. Configuraciones básicas, me dice que la computadora, elección IP, la contraseña, está muy bien, me dice información de la marca, el modelo, tengo configuraciones básicas, el evento, marca, modelo, el protocolo. Entonces, recordemos que el protocolo es el medio de comunicación, como BIF, NetIP, etc. Entonces, él por default te pone RTP UDP. Este es el protocolo, pero si tú haces clic en el list box, ¿verdad? Aquí tengo, haces clic en el list box, tú te das cuenta que probando con la segunda opción RTP TCP, a mí ya me sale la cámara. Entonces, quiere decir que yo al seleccionar la segunda opción, tienes tres opciones, al seleccionar la segunda opción, la segunda opción, él ya te va a poder es mostrar la imagen, cómo debe. Y fíjate que en la parte superior izquierda ya está grabando y ya no sale el parpadeo, ya no sale el parpadeo. Entonces, el protocolo tienes que tomar en cuenta que existe entre comunicación, llamémosle, entre el grabador y aparte de estar conectándose con BIF, tienes que también tomar en cuenta el protocolo de video que está utilizando. De esta forma ya está grabando y estoy actualmente visualizando en lo que es vista en directo. Espero que te haya gustado, espero hoy es sábado, ya es un poco tarde. No sé si mañana podrás hacer otros videos, voy a intentar hacerlo también con la marca DAWA, con la marca HiVision, que es la propia HiVision, la DAWA y la propia por supuesto, la propia Active. Espero hacer otro más video, espero que te guste, que me motives para seguir avanzando. Aquí te comparto mi página web, visítala, hay bastante de firmware, CMS, herramientas, utilidades, igual que el que está aquí. No te olvides que estamos creando un grupo, el grupo no es eterno, o sea, el número de participantes. Espero que te guste y me despido y dale me gusta si quieres que continúe haciendo o suscríbete en el canal, que constantemente estamos mandando videos nuevos.